Hola, bienvenidos a un nuevo video. Aquí es donde mis amigos, este, mis mejores amigos, este, prueban por primera vez las galletas de Lady Gaga. Muestra Miguel. Aquí está. No las has mordido, ¿verdad? No. Mira, dice cromática. Ay, en el celular de Miguel si te miras, Grace. Deliciosa. Tú ya probaste la primera galleta. ¿Qué te pareció, Grace? Está deliciosa. Pero ¿a qué sabe? Tiene un sabor inigualable. No, describe el sabor. Indescriptible. Y tú, Miguel, ¿a qué te supieron? Tiene un sabor como fresa, pero ¿saben como las stream? Ajá. Y yo también. ¿Y qué más? ¿Dónde te parece, Mía? Viste que salieron estas. Vamos a verlas. Amigo. Muestra los dibujos que tiene. Este. Dice Oreo aquí. I know. Dice Oreo. ¿Y el otro lado? ¿Número de serie? Tiene el número, el signo de cromática. Se ve. Ah, no, es Lady Gaga con el signo de cromática. Representa el cover de su álbum. El COVID-19. Acá está otra. Con el corazón. Que representa el primer sencillo de Lady Gaga que salió en febrero. Esas son las tres mías. Pero uno de acá. A la luz también. Ay, le ponen el color. Ay, me tocó un corazón. Es el corazón de este tipo de love, amiga. A luz, amiga. A luz a la galleta. A ver. Es verde. Ay. Cromática. Vamos a probarlas por primera vez. Galletas. Por segunda vez, ¿no? Lady Gaga. Lady Gaga Oreo. Carísimas. Carísimas de Paris. Edición limitada. Sí. Vamos a probarlas. Batallamas para encontrar. Sí. Ve cómo las disfruto. Temblaste, perra. Temblaste. Hola. Bienvenidos a este video. Aquí es donde mis amigos, este. Ay, está conmigo horrible. Mis mejores amigos, este, prueban por primera vez las galletas de Lady Gaga. Muestra, Miguel. Aquí está. No las has mordido, ¿verdad? No. Mira. Dice cromática. Ya probaste la primera galleta. ¿Qué te pareció, Grace? Está deliciosa. Pero aquí sabe. Tiene un sabor inigualable. No. Describe el sabor. Indestructible. Y tú, Miguel. ¿A qué te supieron? Tiene un sabor como fresa, pero saben como las stream. Ajá. Yo también. ¿Y qué más? Están muñezcas, muñezcas. Pero, están muy dulces. Como Gaga. Sí. Muy dulces, pero saben, no saben a chocolate, saben como a vainilla con fresa. Saben a vainilla. Saben una versión tipo navideña. Ajá. No. No. A ver. Pero si yo jamás puedo hacer. Quiero otra. Ajá. Ey. Otra que me anocie. Es la de, de Dígara echada. Ajá. Echada como es su casa. Ajá. Ajá. Verde. Ajá. 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 Y tú ya probaron. Ustedes dos que ya probaron las galletas de Gaga. ¿Cuánto le dan de calificación? Ajá. Tu Grace. Primero. Primero las damas. Ajá. Muy ricas. Pues como llevo dos. Vas por la tercera y casi no te miras. Ajá. Están ricas. Tienen muy buen sabor. Ajá. Y tú Miguel. ¿Cuánto le das de calificación? Del, del uno al diez. Le doy diez por diseño. Para la gente que le gusta Lady Gaga y le gustan los dragantes también. Como yo. Como Carlos. Un ocho por sabor porque no es una galleta que digas tú. Un igualado. Ajá. Que se puede. Que digas a todos los que le gustan chocolate la van a comer. Pero no es chocolate. Es chocolate pero es chocolate blanco. Combinado con fresa. Porque sabe a fresa y lo verde sabe a crema de vainilla. Aunque con un toque de fresa también. Como las stream. Me saben a eso. Tú vendrías siendo el experto en la comida entre los tres. Por eso te quise grabar. Y. En. En. Pues en la imagen de la galleta. Está bien. Un nueve. Porque el diseño es original. La demanda de ella. Es la que la hace valiosa. Porque no. A mí me ha salido una galleta así. Puras como de una temática. Como de fantilo. De. Cumpleaños. O Halloween. Pero nunca le salió de un artista en la marca Oreo. Que yo sepa. Sí las stream. Las stream son de la marca. De ropa. Stream. Que según salió por eso. Salían son carísimas las galletas. De hecho las galletas son muy caras a mí. Valen como. No sé. Como. De una cajita vale como 500 pesos. Como han dicho muchos youtubers en la tele. En YouTube. Pero sí. Se las recomiendo. Al que no le guste. La galleta de chocolate. Está bien porque no sabe chocolate. Sabe. Creo como fresa. Como que te puedes comer unas siete. Y no te palagas. Pero la Oreo original. A muchos les gusta por el sabor a chocolate. Pero eso está bien. Si no te gustan. Las tres galletas Oreo. No más por comértelas. Sí te las recomiendo. Pero en sí. Pero si quieres galletas de chocolate. De sabor. Con sabor. Que te gusten. Pues no te recomiendo. Si no quieres. Algo tan dulce. Hay más versiones. Tienen poco. Tienen poco y salieron. Salieron el año pasado. No. Sí. Sí. El año pasado. Sí. Y hay cuatro modelos. Ah no. Sí te recomiendo muchachos. Cómpreselas. Yo. Office Max. Digo cómpreselas. Ahí deberían venderlas. Carajo. De hecho. Ah. De hecho. Cuéntanos que. Que tú descubriste. Es un lugar aquí en Ensenada. Que van a vender estas galletas. No. Sí. Pero es donde los vendían al principio. Es un caso. En la Target. En el otro lado. Los mercados del otro lado. Pero no pasa en la Target. Solo que aquí en esta. Galleta. Hay un. Código. Un código de barra. Q-Card. Donde. Te hacen así. Con los cuernos. Porque no. En México no puedes ver eso. ¡Ah! En México no puedes ver eso. ¿Te acuerdo? Sí. ¿Te gustaron, amiga, las galletas? Amiga, ¿te gustaron las galletas de Lady Gaga? Sí. Están muy deliciosas. ¿Las comprarías? Sí. ¿A 200 pesos? Las puedo encontrar a menor precio. Pero sí. Ah. Pues ahí está, amigos. Ella nos puede encontrar a menor precio. Vácanos. Y tú gastando 200 pesos. Mientras está para conseguir mejor precio. Sí. Mijas. ¿Me entiendan? Más apena de mijas. Más apena de mijas. Más apena de mijas. Pero. Ay, no sale aquí con punto de la calle. No sé por qué esta calle es marca muy grande. ¿Qué piensas, Carlos? ¿Cómo se llama la calle esta que atraviesa? Carlos. ¿Cómo se llama la calle que atraviesa aquí en la esquina? No me acuerdo. Pero no sabes si se llama Cedros. Sí. Es Cedro y Alamos. Mijas. Miguel. He acabado de decir tu dirección, Taki. Miguel. Ah, güey. Miguel. Tú ibas a... Te he editado la parte de Oficio Max también porque creo que va a dar que te digan algo. Ey. Ay, ahí está eso también. Ey. Es que lo confirmé porque ahorita está barato. Hace rato me salió el doble. Ey, lo estás agarrando así, mijo. ¿Te hicieron de año las galletas de lírica o qué? Miguel. Te iba a decir que... No, te iba a decir... Es que tienes mucha azúcar. Eso lo puse super activo. Quiero una más, a ver si me sale. Me a ti cae loco. Miguel. Te voy a hacer una galletita de óleo para darle el... Al muchacho. Tome, he dicho el limitado. Muchacho, estas son bien valiosas. No se acuerdan de ningún lado. Te lo ves, no, muchacho. Ay, no me tocó la última. Bien, mijos. Aquí están. Por fin llegaron. Por fin están aquí. Galletas Lady Gaga. Oreo. Marca profesional. Diseño único. Le hicieron... A la caja. Como la leona que es la Lady Gaga. La tigresa que es. Para Monsters. Sí, sabe mucho a vainilla. Pero están riquísimas, mijos. Mira aquí dice, cromática. Pero no salieron a la Navidad. Mira aquí está. Mira. Aquí será. Cromática, ¿qué dice? ¿La viste? Aquí está, mijos. Mírenlo. ¿Cuándo se vencen? Ya se vencieron, por eso saben a buenas, a buenas. Desde que llegaron no las han cambiado. Ya se vencieron. Mírenle cuánto horas elaboraron. Ah. Fue antes de la pandemia, no tienen COVID. Ah. Aquí están. Mírenle, la fecha. Ah, yo la miré. Acá hablado ya. Acá. Y este lado de Miguel enfrente. Ahí. No. Aquí. Ahí. Ahí. Ahí tiene unas letras negras. No, a un lado. Acá. Ahí. Ahí. Ah, sí. Dice. En agosto del 21. Once. Once, ¿qué? ¿El año? ¿El 11 o qué? No, el 11 de agosto del 21. Va a decirse. Mijos, ahí está. Cómprelas. Ya. No se arrepentirán. ¿Qué? Están muy ricas. No me veo. Prendeme la luz. Están muy ricas. Y espere más videos de estos. Probando galletas. Yo pedí unas. De. Voy a pedir unas a una muchacha. Me las voy a entregar el martes. O me voy a escuchar. De. Para hacerle cumpleaños. Que son las más cremosas que hay, mijos. Entonces vamos a ver si están buenas como estas. Probando galletas Oreo. Me gustan a mí las de. Las de chocolate blanco. Estas me encantan. Ay, la publican. Pero estas están muy bien. Ay, no estoy grabando nada. Y si hay unas de amaneces, me encantaría. Gracias, mijos. Gracias. Nos vemos. Bye. Adiós. Rarón y caca. Listen. . Gracias por ver el video.